Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy, como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, como todos sabrán, acaba de ocurrir uno de los eventos más importantes del manga y no podíamos dejar la oportunidad de hacer un video al respecto. Ya que sí, como todos sabrán, Itadori Yuji acaba de expandir su dominio, dejando muchísimas preguntas y misterios al respecto debido a que la manera en que se presenta es totalmente extraña y plantea una gran cantidad de posibilidades al respecto de este dominio. Y bueno, en este video más que nada estaremos analizando el posible significado de este dominio, además de realizar algunas teorías al respecto de lo que podría pasar en el próximo episodio. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, primero que nada, para poder teorizar de primera instancia, tenemos que repasar los hechos, es decir, qué es lo que sabemos con exactitud. Y es que directamente hay muchas dudas al respecto porque no vemos explícitamente el crecimiento del dominio de Yuji, sino que en una escena vemos a Yuji haciendo la pose de manos y en la otra presuntamente su cuna atrapada en el dominio, aunque también podría haber otras opciones. De cualquier forma, en primera instancia analizando el primer dato que tenemos, es decir, la pose de manos, esta tiene un significado bastante curioso, ya que esta pose de manos es conocida como Sitigarba, siendo este un sello de manos asociado a Jisoo, una figura venerada en el budismo, y su nombre significa tesoro o útero de la tierra. Así es, desde este momento se establece una especie de conexión entre los úteros malditos y el propio dominio de Itadori, algo que obviamente nos está confirmando que estamos ante la propia técnica original de Itadori. De esta manera también se nos dice que Jisoo es uno de los ocho grandes bodhisattvas, y es especialmente conocido por su voto de no alcanzar la budeidad hasta que todos los infiernos sean purificados. Así es, en resumen, este sello de manos nos habla acerca de la penitencia y de la purificación de los infiernos, así que en términos simples tendría mucho sentido que el dominio de Yuji esté conectado a las almas, y también el hecho de que podamos encontrarnos en una especie de limbo muy cercana al inframundo. Pero bueno, todo esto ya lo vamos a analizar a detalle más adelante. Por otro lado también, un detalle que todos podemos observar es que ya una vez dentro de este dominio, nos encontramos en una estación de tren. De primera instancia, algunos encontraron que el significado de esta estación de tren es que se dirige hacia el norte. Y como sabemos, el hecho de dirigirse hacia el norte o hacia el sur tiene un significado muy importante en Jujutsu Kaisen, refiriéndose a la reencarnación o a la muerte absoluta. Además de que también en el mismo Jujutsu Kaisen ya nos encontramos con un limbo similar, pero en este caso siendo un aeropuerto. Así es, estoy hablando con respecto a la muerte de Gojo. Ya que como dije antes, el limbo o el paso al más allá estaba representado por un aeropuerto, por lo que tiene sentido que de alguna forma el metro pueda ser otra especie de representación de esta línea al más allá. De hecho, algunos comentan que tal vez el aeropuerto es el camino al cielo, mientras que el metro es el camino al infierno. La verdad es que no puedo negar que esta teoría me suena muy interesante, aunque hay que tomar en cuenta que Toji se encontraba junto a Gojo en el limbo del aeropuerto, por lo que técnicamente Toji todavía debería poder ir al cielo, y honestamente muy buena persona no era. Pero bueno, también otra referencia directa que tenemos con respecto al aeropuerto, es que la escena que observamos entre Sukuna e Itadori tiene muchísimas similitudes a la escena introductoria al aeropuerto, cuando observamos a Geto y a Gojo. La verdad es que sin duda alguna tiene mucho sentido que esta escena no se esté representando la muerte de Sukuna. De hecho, continuando con las referencias, muchos me comentaron que este tren podría ser cierta similitud a lo que vimos en Harry Potter, ya que ahí también tuvimos la oportunidad de visitar esta especie de limbo, en la que Harry habló con Dumbledore. Y también podríamos decir que en Harry Potter esta era una especie de intercepción entre la vida y la muerte, por lo que es bastante probable que la simbología de una estación de tren esté bastante conectada al camino hacia el más allá. Y bueno, por último, pero no menos importante, un dato que todos se dieron cuenta, es que directamente en el opening 1 de Jujutsu Kaisen ya se nos estaba mostrando esta situación, aunque directamente en el opening observamos como Itadori está viajando ya en el tren, por lo que sí, esto podría indicarnos que Itadori va a viajar junto a Sukuna para llevarlo al mismísimo infierno. Y es que honestamente hay bastante sentido en que Itadori quiera sacrificarse junto a Sukuna, algo que sin duda alguna es muy interesante. Por otro lado, una vez que ya analizamos todo con respecto a la estación de tren, ahora pasemos al otro dato que se nos revela en estas páginas, y es que directamente un detalle que todos podemos notar, es que tanto Yuji como Sukuna son diferentes a como estaban peleando en un principio, ya que ambos se encuentran completamente sin heridas, como si se hubieran recuperado, mientras que también el detalle más resaltante es que Sukuna se encuentra en estado Itadori, es decir, cuando solía tener a Itadori como recipiente. Esto directamente nos podría dar varias señales de que por ejemplo Sukuna ha regresado una vez más al cuerpo de Itadori, por lo que tal vez también para este punto Megumi se encuentre libre, pero bueno, honestamente no estoy muy seguro. De cualquier manera ya con todo este análisis, ahora sí pasemos a las teorías más concretas, y es que de manera general hay dos teorías que el fandom más está manejando. Número uno, que en este momento Sukuna y Yuji ya hayan muerto, es decir, que al igual que la escena del aeropuerto con Gojo para este punto, Sukuna haya caído gracias al dominio de Itadori. Y por otro lado está la segunda opción, y es que directamente la estación de tren sea el mismo dominio de Yuji, pero la batalla todavía no haya terminado, es decir, en este dominio ahora sí veríamos el final de Sukuna. Y bueno, honestamente, creo que ambas teorías tienen cierta credibilidad de acuerdo a lo que hemos estado analizando. Primero pasemos a analizar el aspecto donde Sukuna ya estaría muerto para este punto, es decir, esta estación de tren simbolizaría el limbo de Sukuna, al igual que pasó con Gojo. Y en este caso, como aquella conversación entre Geto y Gojo, pues Yuji y Sukuna ya estarían muertos. Y bueno, la verdad es que como he comentado antes, tiene sentido que el limbo en este caso sea representado como una estación de tren. Hay que recordar que hemos visto otra especie de limbos con otros personajes, como por ejemplo con Kashimo, que era más que nada un pastizal, por lo que es bastante probable que dependiendo el personaje, el limbo o el paso al más allá se represente de diferentes formas. Y hay que tomar en cuenta que en efecto la estación de tren tiene cierto significado para viajar hacia el más allá. Otro factor que también nos podría confirmar que ambos ya están muertos, es la actitud de Itadori, ya que este luce completamente tranquilo después de todo lo que ha pasado, pareciendo que incluso quiere hablar con Sukuna. Por lo que sí, esta actitud de Itadori pareciera como si ya todo hubiera terminado. Es decir, ahora Itadori simplemente quiere explicar a Sukuna lo que pasó, y tal vez conocerlo un poco más, ya que probablemente van a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Obviamente esto sería completamente cruel para nuestro gallo, pero supongo que es un precio que Itadori estaba dispuesto a pagar en cualquier momento. Si esto es verdad, honestamente el escenario sería desgarrador, pero tendríamos la venganza perfecta de lo que Sukuna le hizo a Gojo, ya que básicamente GG habría repetido la dosis, es decir, primero nos mostraría el limbo y posteriormente la confirmación de que Sukuna ya había sido derrotado fuera de cámaras. Directamente la suposición para que esto haya ocurrido, es que el dominio de Yuji sea básicamente insta-kill, y es que hay que aceptar que existen varios dominios que sí te matan prácticamente al instante, y precisamente uno de ellos sería el dominio de Majito, por lo que tiene sentido que si el dominio de Yuji era similar al de Majito, pues Sukuna ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando se dio cuenta de que ya estaba en el más allá. La verdad es que debo admitir que esta teoría podría tener sentido, ya que posiblemente después de que Sukuna se dé cuenta de que murió, pues ahora sí se nos muestra un flashback de cómo fue que Itadori expandió su dominio y acabó con Sukuna. Y es que bueno, analizando el capítulo más reciente, creo que tenemos algo claro del por qué Itadori utilizó el dominio en este momento, ya que él tenía una técnica perfecta para acabar con Sukuna, como este mismo había relatado, es decir, el corte que corta la intercepción del alma entre Sukuna y Megumi. El propio Sukuna reconoció que esta era una técnica muy peligrosa para él, especialmente diseñada para derrotarlo, pero que no tenía sentido si esta no podía asestar un golpe. A lo que en respuesta Goyo comenta que una de las ventajas del dominio es que la técnica que utilices en ella siempre va a conectar, por lo que sumando estos dos diálogos, básicamente podemos confirmar que en la técnica del golpe seguro del dominio de Yuji, se encontraba esta técnica para separar a Megumi y a Sukuna. El único problema de esto es que si lo que estoy diciendo es verdad, directamente la técnica de Itadori no acabaría con Sukuna, sino que simplemente separaría a Sukuna de Megumi, cosa que honestamente pienso que ya ocurrió, es decir, para este punto Megumi se encuentra libre y finalmente Itadori lo separó de Sukuna. Pero bueno, si es que esto ocurrió, a mi parecer lo que Yuji tuvo que hacer en ese punto, es volver a atrapar a Sukuna en su cuerpo, y posteriormente tal vez alguien le puso fin a Itadori. Directamente él pudo haberse sacrificado, o tal vez alguien más acabó con su vida, ya que tal vez este siempre fue el plan desde el principio. Se imaginen que una vez que regresemos a ver la realidad, se nos muestre a Itadori con la cabeza cortada, ya que asimiló a Sukuna una vez más y después murieron juntos, creo que este podría ser un final realmente espectacular. Tal vez sea Maki la que se encargó de realizar esto, Miwa también podría ser una opción o el propio Yugo. Honestamente creo que sería terrible que sacrificaran a Itadori de esta manera, pero sabemos que tal vez esto siempre estuvo en el plan, e Itadori estaba dispuesto a morir en cualquier momento, él siempre supo cuál era su papel, y como sabemos acabar con Sukuna se volvió en su principal objetivo, aunque haya sido a costa de su propia vida. De hecho esta especie de sacrificio tendría sentido con lo que vemos en el Limbo, ya que si Sukuna murió en el cuerpo de Itadori, tendría sentido que la forma en la que se encuentra en el más allá, sea la misma forma que murió. La verdad es que a pesar de que este escenario me parece muy doloroso, honestamente le dio bastante sentido, pero bueno díganme ustedes en los comentarios que les parece esta opción, ya que ahora vamos a hablar de la teoría número 2, es decir que actualmente todavía se encuentran en el dominio de Itadori, y que la batalla aún no ha terminado. Directamente de acuerdo a lo que hemos platicado antes, yo creo que tiene mucho sentido que el dominio de Itadori esté conectado con las almas, sobre todo por lo que ya hablamos del tren y su relación con el Limbo, además de que también el hecho del cambio de forma de Itadori y Sukuna, nos haría ver que estamos frente a las almas de ambos y no su cuerpo físico, por lo que a mi parecer si realmente este es el dominio de Itadori, si está conectado a una técnica que conecta las almas. Por otro lado como hablamos antes, posiblemente el significado del dominio de Itadori, haciendo referencia a la estación de tren, es este viaje al mismísimo infierno, por lo que en este caso una vez más, tengo dos opciones, número uno que directamente en este caso, veamos una especie de viaje de purificación para Sukuna, es decir que tal vez viajemos por todos los momentos importantes de su vida, descubramos por qué llegó a ser el rey de las maldiciones, y a partir de ahí Itadori vaya formando su camino hacia el más allá, esto podría tener algunas referencias importantes, por ejemplo hay una serie llamada Infinity Train, la cual directamente se trata de esto, es decir que los personajes son atrapados en un tren infinito, donde experimentan diferentes experiencias de su vida, y tienen que aceptar sus errores para poder seguir adelante, algo similar sería con la técnica llamada Izanami de Itachi, básicamente Sukuna podría quedar atrapado en una especie de bucle, en la cual repasaría su vida, hasta que fuera purificado para su viaje al infierno, también este dominio podría ser algo similar a la técnica de Takaba, que te encierra en esta especie de bucle, otra de las razones por las que creo que esta teoría podría ser válida, es la actitud de Itadori, ya que como comenté antes, su actitud parece bastante tranquila y confiada, como si la batalla ya hubiera terminado, y ahora solo se tratara de hablar con Sukuna, por lo que creo que es por eso que hay bastantes posibilidades en esto, es decir que Sukuna quede atrapado en una especie de bucle en el tiempo, no lo sé, esta es una posibilidad muy interesante, además de que este efecto podría conectar con la técnica original de Itadori, ya que como recordaremos, una de las grandes teorías con respecto a la técnica original de Itadori, es que este puede manipular los recuerdos o el alma de su adversario, tal como lo hizo con Shoso y todo en su momento, por lo que podría ser que con Sukuna ocurra algo similar en este punto, al ser atrapado en este bucle de recuerdos, tal vez incluso siendo impregnado de recuerdos falsos, pero bueno esta es la teoría más pacífica y honestamente, aunque me suena interesante no me gusta tanto, ya que yo preferiría la segunda opción con respecto al dominio de Itadori, este sería un duelo directo entre almas, y aquel que pierda este duelo se va directo al infierno, para eso estaría el tren, básicamente este sería un duelo sin hechicería, y es por eso que este dominio marcaría una ventaja para Itadori, debido a que ahora no tendrían que valerse de hechicerías, sino más bien de la voluntad de sus almas, y es que hay que recordar que como se nos comentó en cierto momento, el alma de Itadori es inquebrantable, por lo que sin duda alguna, este dominio le daría muchísima ventaja a Itadori, hablando precisamente de este posible duelo entre almas, algo que me pregunto también, es si el efecto del dominio habrá impactado en Megumi, ya que como dije una de mis teorías, es que directamente las almas se separaron, por lo que técnicamente Megumi también debería estar separado, aunque la pregunta aquí es, Megumi se encontrará también en este dominio, y podría llegar a participar en la pelea, la verdad es que esto podría ser bastante probable, y así podríamos llegar a ver una especie de batalla en equipo, entre Itadori y Megumi contra Sukuna, y por qué no si las cosas se complican, incluso podríamos meter a Novarak, con la resonancia que puede tener con Yuji, se imaginan que a final de cuentas, el combate sea de Novar a Megumi y Yuji contra Sukuna, creo que esto podría llegar a ser espectacular, lo sé suena extremadamente lógico, pero la verdad se me hace una opción bastante interesante, de cualquier forma a mi parecer, el final de Sukuna está completamente cerca, el único problema es saber qué es lo que va a pasar con nuestro gallo, es decir se va a sacrificar junto a Sukuna, o por otro lado podrá obtener la victoria, sin necesidad de sacrificarse, ya lo veremos. Y bueno un último punto a comentar, ya que muchos me hablaron al respecto, es que si todo sale bien directamente como comenté antes, es bastante probable que en este momento, Megumi haya recuperado su cuerpo y su alma, por lo que la pregunta aquí es, ¿y qué pasa después? Es decir, si Itadori derrota a Sukuna, ¿todo se acabó o realmente algo más va a pasar? Yo creo que todavía puede pasar algo, sobre todo tomando en cuenta, que existe Kenyaku y la maldición suprema, y hablando de Megumi como sabemos, él es la única persona que en este momento, si es que Sukuna es derrotado, podría activar la maldición suprema. Para esto sí tendríamos que tener una de las grandes teorías que existe en el fandom, y es que Megumi se haya vuelto completamente loco, y a final de cuentas termine convirtiéndose en el villano final, desatando el caos, porque él ya no ve motivos para que este mundo exista, después de lo que le ha pasado. La verdad es que se me haría triste, que el personaje de Megumi terminara de esta forma, pero conociendo a Hege no descarto esta posibilidad, así que hay bastantes opciones de que llegue a ocurrir. De cualquier manera, sin duda alguna, lo que acaba de pasar en el manga es una absoluta locura, y me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios, qué piensan al respecto del dominio de Itadori, es decir, ya se encuentra con Sukuna en el limbo, o por otro lado apenas vamos a ver la pelea final, déjenme su opinión. Y de esta manera hemos terminado el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gonzalo Salazar, Gustavo, El Du Sabes, Sebastián Betancur, y de Bellón de Arlauti. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.